Música Revisemos algunas de las razones que llevaron al ferrocarril a su cierre. Por un lado, los problemas económicos. Este medio de transporte es rentable si tiene carga de ida, pero también de regreso. Esto es conocido como carga de compensación. Los ferrocarriles de Colombia salían con el café, pero regresaban vacíos. Por otro lado, la tecnología que usábamos en nuestro país estaba condicionada a la topografía, pues nuestras montañas no hacían posible el uso de la denominada trocha ancha, que permitía una mayor carga. Así, mientras en el mundo se desecharon los ferrocarriles de trocha estrecha, en Colombia no teníamos otra alternativa y nos volvimos poco eficientes y poco competitivos. Por último, la ineficiencia del Estado hizo que la difícil situación económica empeorara de manera progresiva. El ferrocarril se convirtió en un botín burocrático, lo que finalmente lo llevó a la quiebra. Hoy revivir los ferrocarriles es un anhelo, incluso yo creo que más romántico que realista, porque en el fondo de todos nosotros llevamos un tren en la nostalgia. Pero integrar de nuevo la nación colombiana con ferrocarriles me parece que todavía es una utopía. Respecto al tren, supe que había sido abandonado definitivamente y que servía a los ardientes propósitos de los veraneantes. Una tupida maraña de enredaderas y vejucos invade ahora completamente los vagones. Y los azulejos han fabricado su nido en la locomotora y el furgón. Álvaro Mutis, 1948 Álvaro Mutis, 1948 Empresa,чесarea cultura 2018 A la línea de enredaderas y Muito rejoind expandlas 4 Gracias por ver el video.